Con tranquilidad y buen avance, continúa la entrega de tarjetas con el apoyo económico del programa Unidos por tu mayor bienestar de la Secretaría de Desarrollo Social en Sonora, que encabeza Rogelio Díaz-Braun. La responsable de la oficina regional de la sede zona en Cajeme, Claudia Islas Torres, manifestó que desde las 7 de la mañana, los beneficiados acuden a las instalaciones ubicadas en la calle Jacinto López número 3850, entre Norman Borlo y Chihuahua, de la Colonia Cortinas, donde reciben un turno para luego ser llamados a firmar y recibir su tarjeta. Te puedo decir que llevamos alrededor de mil personas este día, bueno, contando todos, ¿no? Y el día de ayer yo creo que atendimos a un alrededor de 800 personas. El flujo está muy rápido, lo lento es cuando están haciendo fila, pues la gente se desespera, pero ya al momento de pasar con nosotros ya es mucho más rápido el movimiento, la verdad. Cuando pasan en la computadora, te digo que no tardan más de un minuto, pasan, les tomen una foto, hacen una firmita y vámonos para atrás. Reiteró que el único requisito es que el beneficiario acude y lleve su identificación oficial, pues esto servirá como constancia de supervivencia, ya que así lo marcan las reglas de operación del programa en apego a la transparencia. Estamos atendiendo a todo el municipio de Cajeme, pero hubo gente de Quiriego, de Vacuum, que vinieron a inscribirse, a todos ellos estamos atendiendo, y otros municipios también que nos pertenecen. Recordó los beneficiarios que no puedan acudir por motivos de salud o alguna discapacidad, entonces debe reportarse vía teléfono al número 413-6489 para informarse y acordar que el día personal de la dependencia acudirá a su domicilio a entregarle la tarjeta. Imágenes de Cristian Basáñez y edición de Jesús Félix. Para las noticias informó Fernando Navarro.